Este es el cartel paranormal de La Mega Este es el cartel paranormal de La Mega Este es el cartel paranormal de La Mega Bienvenidos a la segunda hora de esta noche Si usted en su radio dice Oiga cartel de La Mega hoy jueves santo Así es, hemos querido acompañarlo esta semana Común y corriente De domingo a jueves La única diferencia es que ayer y hoy les hemos traído Cartel paranormal Que ustedes nos llamen, nos cuenten misterios de la semana santa Historias de miedo que les ha pasado algo en estos días Y ahorita tocábamos un tema interesante al cerrar la anterior hora Entonces uno dice miércoles, este año cayó un lunes Pero no O será más nuestra mente que en estos días de dolor Y de los que siguen la religión Dice uno Se aproxima el demonio y cosas como estas Pues si usted tiene incertidumbres, cuestiones acerca del tema De la semana santa Jesús Pues en esta hora los invito a que hagan esas preguntas Que aprovechemos al monseñor Andrés Tirado Que responde A esas dudas que tenemos de estos días santos A propósito Daniel Todos sus comentarios los pueden hacer en Twitter Con el numeral San Cartel Ese es el numeral para que usted nos escriba Y también en nuestra cuenta de Instagram El Cartel de la Mega Pues deja sus comentarios en los posts Que tenemos dispuestos para ustedes Así es Bueno, ahorita también más adelante Continuaremos con las historias Y además Para los que creen que en estos días Se alborota más el tema paranormal Pues precisamente estaremos buscando eso Luego de las 10 de la noche Un poco más pasaditos Estaremos esperando llamadas De personas que Estén en lugares Donde los estén O los hayan asustado Y miraremos Si en las llamadas se escucha algo Ayer hubo una llamada Donde muchas personas Reportaron sonidos ¿No? Eso nos tocó, Robles Cerca a la medianoche Sí, cerca a la medianoche nos tocó Con un señor que estaba Completamente asustado Y decía que lo Describiendo el sitio Estaba en el exterior En un sitio abierto Con una oscuridad Impresionante Y pues se alcanzaban A escuchar algunas cosas Pero usted Usted, querido oyente Es el único que puede juzgar Si esto que pasa Real o no Mire, acá Me reportan algo Y es que Dicen acá Hay unas luces extrañas En la peña de Huayca Esto lo pusieron Hace 30 minutos ¿Qué puede ser? Pues, a ver Yo quisiera preguntar A los que están cerca Tavio, Subachoque Tenjo Si las luces están En la montaña Me atrevería a decir yo Que son linternas ¿Por qué razón? Les voy a explicar Si ya están en el cielo Y son extrañas Si se ven entre los árboles Si se ven ahí Entre las ramas De la montaña ¿Por qué me atrevería A decir que son linternas? Con Laguna Lo hemos hablado Acá con roles Mire que la peña de Huayca Es un lugar Que siempre ha estado Rodeado de temas paranormales Desde un suicidio indígena Colectivo Hasta que el viernes Santo abre sus puertas Y muestra su oro Y el que trata De coger el oro Se convierte en oro Ahora ¿Por qué no se me hace raro Laguna Y que Laguna Tiene paréntesis Que haya linternas Hasta ahora En la peña de Huayca? Porque hoy en día Hay mucho amante De lo paranormal Y de la peña de Huayca Se ha hablado Que en los días santos Muestra su oro Y no faltan Aquellas personas Que van allá A buscar Los misterios También se habla mucho Que en Semana Santa Se manifiestan Más las famosas Huacas Aquellos tesoros Guardados Desde la época De los indígenas Y hay personas Que creen tanto en esto Que no se me hace raro Que vayan a lugares Que tengan Como este Este mito Como es la peña de Huayca A dar una vuelta A ver si ven alguna luz Aparte de sus linternas Que alumbra Para encontrar algo extraño Entonces si me preguntan a mí Si hay luces En la peña de Huayca Entre los árboles Me atrevería a decir Que son linternas Si están en el cielo No sé qué son Ojo además Ya tuvimos esta experiencia En un programa Que hicimos Al principio Nos asustamos Cuando estábamos En la falda De la montaña No dijimos Que sería nuestra ubicación Pero la gente de Terca Fue a buscarnos Y ese día Vimos las luces Y nos asustamos Al principio Hasta que nos llamaron A decirnos Que Eran personas subiendo Eran personas subiendo Y Yo sí creo que son Personas subiendo Porque Hay una historia Que dice Que la peña de Huayca Tiene unos recovecos Que están cerrados Y que los jueves Y viernes santos Se abren Por eso Este sitio En un momento Incluso Hace un par de años Estuvo plagada De huaqueros Porque creen Que hay unos tesoros Dentro de esos recovecos Y Pues empiezan A hacer esas búsquedas Entonces se vuelve Un tema peligroso También Para el que se logre Encontrar esos huaqueros Allá arriba Entonces Yo sí creo que es Además de que Yo creo que sí son linternas Lo que se está viendo Y debe haber mucha gente Pasando hoy Mañana Si no la agonía Todo el día Y toda la noche A ver si algo Y además de que Lo hemos hablado con Alejito Acá Para subir a la peña Hay muchos Muchos lados Y posiblemente Para poderse perder No se necesita Sino Comenzar a subir Porque Pues hay unos Hay unos Unos puntos Muy peligrosos Resbaloso Y pues obviamente Las personas de tercas Deciden ascender A la peña Sobre todo En altas horas De la noche Intentando Comprobar Si definitivamente Los ovnis Son los dueños De esa peña Muy bien Entonces creo que Eso es Si ya están en el cielo Las luces Ahí sí nos sabríamos Qué es Monseñor Andrés Tirado Un placer Vuelvelo a tener hoy ¿Cómo me le va? Muy buenas noches A todos Aquí escuchándoles Los de Juayca Y yo también Tengo mi aporte Adelante Monseñor Lo vimos Mire en los cursos De la escuela Que yo tengo Una vez subimos A hacer una caminata Arriba Estábamos Y uno de los De las estudiantes Le dio por sentarse En una piedra Y cuando le empezó A dar mareo Y se empezó A poner mal Pálida Eso mejor dicho Empezó como A trasbocar Entonces claro La levantamos Entonces ella La auxiliamos Entonces ella me dijo Mire es que Yo siento algo ahí Entonces cogimos Y levantamos Una piedra grande Y había un frasco Con unas porquerías Ahí metidas Entonces también Otra parte Interesante De Juayca Aparte de la leyenda De que se abre la puerta El jueves Viernes Santo Y donde hay unos tesoros Hay guardados Y los ovnis Y actividad paranormal Suben mucho Suben mucho a hacer porquerías Hacer brujerías Hacer brujerías En estos días Hacer brujerías Claro Porque ese Buen dato del padre Sí mucha gente también Eso Y padre quiero Ya que estamos en esta hora Con usted haciendo preguntas Si es cierto Monseñor Que el hacer brujería En estos días Trae Como se diría Como que van Como que Si es más Que van a la fija Para que me entienda El hacer brujería En estos días O la brujería Tampoco tiene Ni espacio Ni días Ni tiempo Si no es cualquier día Que uno le haga brujería O si tiene mayor fuerza El que dice No yo espero Al jueves Y al viernes santo Ese día es que llevo El entierro Allá al cementerio Ese día es el que Mejor dicho Riego tierra De muerto De cementerio Huesos de muerto Si es más fuerte La brujería Que practican En estos días O cualquier día Cualquier hora Trae su mismo efecto Cualquier día Cualquier hora La brujería Haciéndola Como la tienen que hacer Digámoslo En esas palabras Tiene un efecto Lo que pasa Es que el jueves Y viernes santo Como es una ofrenda Afrenta a Dios Entonces el enemigo Ellos creen Que el enemigo Les va a favorecer más Y hay más actividad Paranormal Entonces por eso Hay esa costumbre Sobre todo el viernes santo En la noche De hacer sus porquerías Porque Se intensiva Digamos Se incrementa Se potencializa Esos trabajos De brujería Y eso está Desde la edad media Y mucho tiempo atrás Donde hay rituales Muy elaborados Sobre rituales Para hacerlos Los viernes santo Muy bien Monseñor Hoy jueves santo En la historia Estamos a un día De la muerte de Jesucristo Y me gusta Me gusta el cuento Como lo cuenta el padre ¿Qué pasaba Un día antes De que Jesús Fuera crucificado? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿En qué andaba Jesús? ¿Lo tenían arrestado? Estaba con sus apóstoles? ¿Qué pasaba un día Antes de la crucifixión? Fue un día Muy Muy intenso Fue un día De mucha actividad Para Jesús Y los apóstoles Porque ellos Estaban en Jerusalén Porque empezaba La Pascua La celebración De la salida Del Del paso Por eso se llama Pascua Viene de paso Del pueblo La liberación Del pueblo israel De la mano Del pueblo Del imperio egipcio Y eso En Jerusalén Eso era Y todavía Al día Ahorita En estos instantes Jerusalén Está plagado De gente Y en ese tiempo Era cantidad De gente Y eran manifestaciones Y era Uno corriendo Y el otro Venía Y el otro Hacía Porque se preparaban Para esa fiesta Es una fiesta Muy importante Una celebración Muy importante De la liberación Del pueblo De Israel Ese día Entonces Él decide Organizar La cena Pascual Donde se organiza La institución Él instaura Lo que es La sagrada Eucaristía La cena Donde dice Este es mi cáliz Este es Este es mi cuerpo Estamos hablando De la famosa La última cena La última cena Ok Eso fue un jueves Pues no Pues un jueves santo Un día antes De la Fue un jueves santo Según los Los últimos Hallazgos arqueológicos Hablan de jueves Y viernes santo No de fecha De calendario Pero sí que fue Un jueves Y un viernes santo Y pues Viernes santo Fue La crucifixión Y se reúnen Ahí es donde está La famosa Pugna Donde le dice A Judas Lo declara Ante todos Mire usted es el que Me va a vender El que meta la mano En mi plato Es el que me va a traicionar Seré yo maestro También le profetiza A Pedro Que lo va a traicionar Tres veces Se reúnen Comparten Ayer que hablaron Del santo Grial Entonces Para Volver a retomar El tema A veces creemos Bueno El Grial Tiene un significado Y el cáliz Es otro Pero en sí El cáliz No había uno Entonces la gente Cree que solo había uno En la mesa había varios Con uno celebra Jesús Pero en realidad Hay varios Y ahí es cuando Después viene El lavatorio de los pies Que es una ceremonia judía Que Empezar Que llevaban Digamos de limpieza Pero que Lo llevó a un extremo Más De Ejemplo De humildad A los apóstoles Para lavarle los pies Y Después Entonces Van a hacer Su vigilia En En el En el monte De los olivos Que es cuando Les dice Hermanos No se vayan a dormir Ustedes no pueden velar Miren que el enemigo Está cerca No señor Yo voy a estar Yo voy a estar Y Es que tengo sueñito Está como Es que me estoy durmiendo Me va a dormir Me va a dormir Claro Y ahí es cuando Llegan Entonces A medianoche Los Llegan los fariseos Los saduceos Los escribas Llegan Llegan los centuriones romanos Y con Encabezados Con Judas Iscariote Y le dice Al que yo bese Ese es Jesús Y ahí es donde lo atrapan Y él les dice Bueno y ustedes Porque son montoneros Y vienen acá Y porque de día Me vienen a atrapar Como ladrón Y con palos Y con palos Y espadas Y todo Y de día Yo andaba por el templo Y yo andaba predicando Y yo ya hacía milagros Y ustedes Porque vienen A medianoche Le dicen No que caminen Entonces San Pedro Coge Y se llena De rabia Se chuquicea Y saca La sica Que es un Viene la palabra Sicario Que es un cuchillo largo Y le corta la oreja A uno de los centuriones romanos Y llega Jesús Y coge Y pum Le pega La oreja Hace un milagro Y le dice El que hierro mata A hierro muere Eso pasó Entonces un jueves La última cena Esa historia Es dura Pero interesante Que lo sepas Mire eso pasó hoy Entonces Judas Es cuando Lo entrega Entonces Jesús queda capturado Una noche La noche del jueves santo Si ya había una Ya estaba en proceso Estaban esperando El momento exacto Para poderlo coger Ya estaba al plan Claro Ya estaba al arredado Claro Lo tenían que coger De noche Porque la gente Se hacía matar No los apóstoles Pero la gente Los seguidores Los seguidores La gente Que había visto Los milagros Que lo había visto Predicar Que lo había visto Estar con ellos No iban a permitir Porque había Había un nacionalismo En ese momento Y una venganza Una guerra Una ira terrible Contra el imperio romano Y buscaban Como sea Formar el problema Buscaban una revolución Entonces ellos sabían Que si llegaban De día Por eso Jesús Les dice Bueno ¿Por qué de día En lo público No me cogieron? Entonces tenían que hacer Toda una estrategia Y en el momento exacto Donde lo podían coger Era en este jueves Ese jueves En la noche O sea que el amanecer Del viernes Jesús lo pasa En una celda Si lo llevan Lo llevan Al pretorio Que es digamos La parte Donde los soldados Que hemos visto Que hemos visto En las películas Desde temprano Que es la tortura Que a la que someten A Jesús Cargando la cruz Látigo Viene Mejor dicho Eso desde muy temprano Empieza como Toda esa procesión Y el dolor de Jesús Porque había afán Tenían un afán De hacerlo ¿Por qué? Porque no solo era Porque hubiera un escarmio Bueno Los judíos Porque tenían miedo De que el imperio romano Los cogiera Y los apretara a todos Cogiera y dijera Bueno Ustedes están con Jesús Y yo los voy a acabar Ese fue un gran miedo De ellos Un pánico Y les quitara El poder Ellos tenían un mini poder Económico Y político Al hecho De que ellos No pudieran Manejar la situación De que había Había una persona Que estaba Alborotando los ánimos Entonces venían Y los apretaban A ellos Y les decían No que pena señores A ustedes No los voy a dejar Que sigan manejando eso Entonces ellos No podían perder su poder Y los romanos Por escarmiento Porque ellos querían Masivamente En la psiquis popular De que tuvieran miedo Y que no hubieran Más revueltas Porque ellos Lo que les interesaba Era que el pueblo Jugidio pagara Sus impuestos El pueblo israelita No era más Eso era Que se Que hiciera Que se muriera de hambre No le importaba Simplemente No molesten Págueme mis tributos ¿Y cuál era el afán? El afán era Que Era viernes Y viernes y sábado Es una fiesta En la pascua Pero también Es un 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 tiempo Muy especial Donde no se podían Hacer esas cosas Por eso A las 3 de la tarde Tienen que Crucifican a Jesús O sea que Desde muy temprano El viernes Empezó todo Claro Por eso Por eso es que Se sabe Que a las 3 de la tarde Y queda escrito Que fue Crucificado Entonces todo el proceso De la injusticia De ese proceso Ilegal Que le hicieron a Jesús Fue en la mañana Y ya Dos y media Más o menos Empezó ya Lo que fue El calvario De la cruz Porque por ley judía No podía pasar De las 3 de la tarde Era prohibido Y era pecado Y para ellos Era muy importante Sus tradiciones Y sus leyes No saltarse Ese parámetro Por eso Hicieron rápido Quisieron deshacerse De él rápido Aunque toda la mañana Y parte de la tarde Sufrió Y le hicieron Muchas cosas Ya Entonces Lo bajan rápido Lo medio amortajan Y lo meten En el sepulcro Y dicen Hasta aquí llegamos Se quedan los centuriones Hasta entonces El domingo Cuando lo van a sacar Porque hasta el sábado Hasta las 6 de la tarde Pueden volver a retomar Sus actividades Porque es el sabat Es una fiesta Que usted no puede hacer nada Quieto Quieto totalmente Entonces es prohibido Y la gente Que no cumpliera Eso no es como ahorita Lo que hablábamos ayer O sea Jesús fue resucitado el sábado Pero hasta el domingo Fue que pudieron ir Sí a constatar Claro Nadie se podía O sea Si el centurión romano Quisiera el sábado No podía hacer nada Tenía que estar ahí Porque era delito Hacer cualquier cosa Hasta el día de hoy Los judíos Respetan el sabat Yo que estuve El año pasado Dos años En Jerusalén Es una cuestión Es una cuestión El celote El celote Al que se le conoce Como el celote Que según la investigación De JJ Benítez Para armar caballo de Troya En sus dos mil fuentes Dos mil fuentes Que utiliza Para poder armar El caballo de Troya Dice que Prácticamente Ellos representaban Como una especie De guerrilla En contra Digamos Del pueblo romano Y que incluso Utilizaron otro camino No uno oficial Para llevar a Jesús A la crucifixión ¿Esto es verdad Monseñor? No, mire Lo que pasa es lo siguiente Hay que entender dos cosas Uno El partido cananista Que era un partido político Que era de izquierda Pero era sumiso Al imperio romano Entonces debemos de entender Que el imperio romano Llegó Tomó Jerusalén Pero le permitió Tener su Medio gobierno Digámoslo así Su religión Sus actos En eso ellos No se metían Y es más Ellos cogían A los mismos judíos Y los volvían Recaudadores de impuestos Herodes Y toda esta gente Fueron puestos Por los mismos romanos De esa injusticia Y de ese Desazón Y de ese Desosiego De la gente Que veía Que los Los de alta cuna Digámoslo así Del pueblo judío Estaban vendidos Por los romanos Nace El partido El El grupo No partido El grupo De los ceilotes Que era un grupo Clandestino Donde Muchos de ellos Eran sicarios Y ahí viene la palabra Sicario De sica De la espada cortica Porque los contrataban Y como era la guerra De ellos Era guerra de guerrillas Cogían un centurión Y entre tres Lo metían por allá En el bosque Le pegaban tres apuñaladas Y lo desaparecían O sea Eran estrategias Pequeñas Cortas Pero Ellos que buscaban Y Judas Es que es muy interesante Y hay mucho que hablar de Judas Buscaba Un chivo expiatorio Para poder organizar la guerra Era eso No era más Cuando él ve Que está ahí firme Y que está trabajándole a Jesús Y cuando ve que Jesús No es violento Que es del amor Que es de la Que le dice Varios le dicen Venga pero Nos están robando Nos están quitando Porque todo el mundo Quería revolución Y hubieron varios Varios que trataron De hacer revoluciones Y le pasó lo mismo Que Jesús Los desaparecieron No a todos los crucificaron Pero los desaparecieron Llega Y se da cuenta De que él no Él no es la figura De poder Bélico Porque la visión De Mesías No era De salvación Si no era un rey David Un rey David Que les iba a traer dinero Poder Estatus Que iba a coger A los romanos Y los iba a picar Y los iba a botar Al mar Y entonces Los iba a deshacer Tiene una frustración Muy tremenda Entonces Él busca Y él dice Él se le tuerce A Jesús Y él dice No yo necesito Mirar a ver Que hago Yo voy y lo vendo Para que se forme La revolución Pero eso no pasa Porque Jesús Sabía que sus discípulos No iban a entrar En revolución Él no Él no organizó Un grupo Subversivo Y entonces Y es que lo otro Es que Jerusalén No había No tenía comparación Económicamente Estaban quebrados No podían casi Mantenerse No había ejército Todo lo que el rey David Organizó Estaba destruido Eran los pobres Campesinos Y algunos De la sociedad Que decían Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Pero contra el Imperio Romano No había nada que hacer Entonces Ahí es cuando Este grupo Digamos de los elotes Trata De involucrar a Jesús Pero Jesús Como nunca Se presta Para Para ese Esa tensión Para esa misión Exacto Es cuando también Uno de los tantos Análisis Que se hace Porque Judas Se torció Y vendió a Jesús Es político Muy bien Este es el Monseñor Andrés Tirado Hasta ahora Aquí acompañándonos No de la noche 20 minutos Hablando de los misterios De la Semana Santa Preguntas que tengan Pero a partir de este momento La línea está abierta Para que usted llame Cuente pronto su misterio Y le haga una pregunta Al padre De algo que usted pronto Quiera aclarar En esta noche 031 232 21 24 Pueden llamar 031 232 21 24 031 288 4218 Y 031 287 9731 Aquí preguntábamos Señor Algo que usted dijo ayer Pero la respuesta Es muy rápida Y es Que si se sabe Con exactitud La fecha de muerte De Jesús El año No El año Se discute mucho Pero si se sabe Que fue entre El 25 de marzo Y 28 de abril Entonces por eso La iglesia ortodoxa Iglesia católica Iglesias cristianas En esa época Con el cambio lunar Y los judíos Que ahorita están Celebrando la pascua Como es una fecha Histórica Y arqueológica De la celebración De la pascua Entonces Ahí se introduce La misma época De que Jesús Fue crucificado Mas no El año Es lo que siempre Se ha debatido Acá hay otra pregunta Aparecen ¿Por qué la cruz? La cruz Porque era un símbolo Tiene un símbolo En el cual Era una muerte Que no era Para todo el mundo Sino que era Una muerte De escarnio Una muerte Que solo era Para Conflictos Y cuestiones Políticas Era una cuestión De que A los que llevaban La muerte De la cruz Era una muerte Espantosa Y era Lo hablamos ayer Un escarnio Para la parte De las masas De la psicología De masas Para que vieran El sufrimiento La silla eléctrica De la época Exacto Y no era Para todo el mundo Por eso la cruz Tiene un significado Muy importante Aunque las crucifixiones Vienen desde siglos Antes de los romanos Pero lo que los romanos Hicieron fue Tecnificarla Digámoslo así ¿Cómo era la cruz? Hay muchas versiones Hay muchas versiones De cómo pudo haber sido No hay una La que nosotros Tenemos Sí Es cruz Porque es Como la vemos Actualmente Pero pudo haber sido De varias formas Porque ellos no tenían Una forma solo De crucificar Ellos tenían varias formas Y varias formas De clavar los clavos Y de torturarlos Y algunos Le rompían Las piernas A Jesús No porque La Sagrada Escritura Cuenta que estaba Tan desfigurada O sea su carne Se veía tan descompuesta Que ya dijeron ¿Para qué le rompemos Las piernas? Más bien metámosle La lanza En el costado Y ya Y ya Y salimos del cuento Porque era una forma De escarnio Y diciéndole a la gente Mire si usted va Contra el imperio romano Porque estos son Delitos políticos Le va a suceder Lo vamos a crucificar Y es una muerte de cruz Una muerte muy dolorosa Desprestigiada totalmente La Mega Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Con William Desde la ciudad de Cali William bienvenido Desde Cali Un abrazo grande ¿Y qué nos quiere decir Esta noche? ¿Quiere preguntar algo El padre Y aportar algo? Adelante Buenas noches Buenas noches Señor Lo que pasa es que Mi pregunta es Es un poco confusa Yo estuve la otra vez Viendo una película Que se llama El hombre de la tierra Que es parecida Es semejante A la vida de Jesús O sea La pregunta mía es Para el pueblo judío Jesús aún no ha venido El Mesías aún no ha venido La iglesia De pronto En todos sus misterios Que guardan el Vaticano En todos sus secretos O sea En mi En mi ignorancia Yo creo que Uno de los misterios Que se puede guardar No sé si estaré mal Usted me Me Pues me dirá No será que todavía O sea Jesús nunca se autoproclamó Hijo de un Dios Sino que solamente Vino para enseñarnos Amor y paz Entre nosotros Pero él nunca dijo No hay un Dios Sigan a un Dios Busquen una religión No O sea Digo que uno de los misterios De la iglesia Es que Yo creo que todavía El Mesías O sea El Hijo de Dios Como dice El pueblo judío No ha llegado Muchas gracias Padre Bueno es que mire El pueblo judío Espera a Jesús Pero es que espera El Jesús mesiánico Y el Jesús guerrillero Y el Jesús del Rey David Lo que esperaban En ese tiempo Que vuelva a hacer Que logró hacer El Rey David Que fuera potencia mundial Que tuvieran Un ejército genial Que tuvieran plata Que dominaran naciones Eso es lo que El pueblo judío Tiene todavía Y espera A ese Jesús Por eso no aceptan A Jesús Como salvador Como el Mesías Ahora Jesús si dice Que él es el Señor Y él es Dios En varios apartes De la Sagrada Escritura De los apóstoles Que no instituyó Un nombre Como tal Una Una Estructura Eclesiástica Como la conocemos Hoy Eso fue a través De los siglos Claro Él arma su movimiento Coge a sus apóstoles Ahí nace un movimiento Una iglesia Pero él no la matricula Y le dice Bueno Ustedes se van a llamar Hoy Los del combo De Chucho Y sus amigos El término Más antiguo Que se conocía Era el nuevo camino Los llamaban así Porque era un Era dentro del judaísmo Pero era un nuevo camino Que se abría Cristianos Fueron los griegos Y los romanos Que cogieron Y le dijeron Ah ustedes Llámese cristianos Por Cristo Por la cruz Su Dios Es el que lo crucificaron Pues de aquí en adelante Ustedes se van a llamar cristianos Y después católico Que viene de católicón Que quiere decir universal Pero Esa es La parte La estructura Eso la fueron desarrollando Los apóstoles Y siglos después Entonces Es una cuestión De que tenemos que mirar Que hay una cuestión Que se llama La parte institucionalidad De una religión Y la otra La parte espiritual Jesús En su desarrollo Y en lo que él vino A darnos Fue esa parte espiritual Porque él sabía Que tiempo después Pues se iba a organizar Todo un movimiento Y diferentes iglesias Y organizaciones Como ha pasado En otras religiones Entonces el afán De él no era Venga Constrúyame aquí Una choza Como Pedro le dijo Cuando se transfiguró Y vino Moisés Y dice Elías Dijo Venga Ay señor Venga Es que se ve tan bonito Acá quedémonos Yo le hago tres chozas Y le dice No hermano Nosotros Nuestro camino Es mucho más amplio Y eso Tiene una profundidad Mucho más grande Y él iba Desde la transformación interior Pero él sí Siempre dijo Que era el señor Por eso Él se mantuvo Hasta que lo crucificaron Porque él Porque él tuvo muchas oportunidades De irse Es más Hasta un rey En la India Le ofreció A través de San Judas Tadeo No Judas Iscariote Judas Tadeo Le dijo Venga Si viene y me sana De la lepra Y se viene acá Yo le doy la mitad De mi reino Él mandó A Judas Tadeo Y se sanó Ese rey Y misionó allá Y después volvió a Jerusalén Entonces él tuvo muchas oportunidades De irse a donde quisiera Pudo irse a Egipto Como cuando era niño Cuando se fue con sus padres Pudo irse a donde él quisiera Pero él se mantuvo Porque él era muy consecuente De sus De su deseo De dar su vida por nosotros Y él sabía Que es lo que iba a pasar Monseñor Hablando Incluso me acuerda De que En un momento Determinado Creo Que alguien le dice Si no estoy mal En la cruz Uno de los ladrones Que posiblemente Un ejército de ángeles Podría venir en ese momento Y liberarlo Y sacarlo Pero bueno Hay una pregunta Y muchas veces A él lo trataron De coger Y él se escabulló Muchas veces De forma sobrenatural Entonces hay una cuestión De que Si él hubiera querido Sin utilizar nada Lo panaromano Hubiera dicho Le hubiera dicho A las cuatro mil Cinco mil personas Que fueron a la multiplicación Del pan Y en los peces Bueno hermanos Aquí cada uno Va a coger su palo Su piedra Y nos hacemos matar todos Porque él sabía Y él se lo dijo A varios El imperio romano Se va a ir Y este templo No va a quedar piedra No va a quedar piedra Sobre piedra Y es verdad Mire El muro De las lamentaciones Es un muro externo De la parte exterior Del templo O sea que Del templo No quedó nada Ese que usted vaya Y mete papelitos Y ve los rabinos Que le pegan a la pared Y que se hacen su oración Eso no es del templo Todo el mundo cree Que eso es una pared Del templo Pero no es Del muro exterior De la parte de atrás Del templo Padre Ahora sí Mi pregunta Que va encaminada A algo Que es muy interesante Lo hemos hablado aquí No cree pronto Que toda la información Que tenemos Diría yo Es muy reducida Supremamente reducida Y creo que en esto Podemos estar de acuerdo Con Monseñor A la información Que tienen Por ejemplo Los evangelios apócrifos En donde Muy presuntamente Hayan sucedido Más cosas Cierto Y que la semana santa Haya tenido Más información Que la que Básicamente tenemos Monseñor Lo que pasa Es que cuando Se extiende El movimiento Del nuevo camino Del cristianismo Hacen compacta Las cosas Y eso lo traen De los judíos Los judíos En las diásporas Cuando se dividen Por todas las partes Del mundo Ellos guardan Una estructura Que es sagrada Y eso es lo que hace De que el judaísmo Continúe Entonces el martes Hacemos esto El miércoles Hacemos esto Nosotros creemos en eso Entonces los judíos Los cristianos Hacen una síntesis De todo el mensaje De Jesús Y lo plasman En los evangelios Un resumen Un resumen De lo básico De la fe Y de la salvación Entonces Hay muchos Hay muchas Cuestiones Que son de especulación Teológica Se llama eso De curiosidad teológica Que si Jesús Tenía un lunar En la cara Que Jesús Si era morenito O alto Eso no tienen Para los apóstoles Y los discípulos No tienen importancia Teológica Porque usted No se va a salvar Si usted cree Que Jesús Tiene el pelo liso O mono O cortico O sea eso Para la estructura De la síntesis Del cristianismo Era extenderse Entonces entre más compacto Y más ligero Y más exacto Sea el mensaje De doctrinal Básico Era lo más importante Porque era para multiplicarse Entonces no podían Hacer cursos extensos Ya siglos Después nacen los apócrifos Pero los apócrifos Mezclan mucha cosa También de mito Y de leyenda Entonces hay que también Discernir de que Que es lo básico Y que es lo Por eso los padres El primer concilio En el año 60 Se reúnen los apóstoles Y dicen Estos son los textos Que vamos a dejar Y esta es la doctrina Lo otro es de curiosidad El que quiera aprenderlo Y conocerlo Si le gusta Bien Pero esta es la estructura Como cuando usted Entra a una empresa Y le dice Mire este es el manual De convivencia Usted tiene que hacer Esto y esto Y esto ¿Le sirve o no le sirve? Si, si me sirve Entonces entra a trabajar La mega buenas noches La mega buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Alexander Echeverry De Pereira Alexander desde Pereira Un abrazo grande Si puede apagar su radio Díganos por el teléfono Mucho mejor Alexander pues bienvenido ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Muchas gracias No pues ante todo Felicitarlos Por tan excelente programa Mil gracias Excelente Realmente Es muy interesante Todo lo que han Expuesto Y igual Muy bien Robles Y Y este señor Monseñor ¿No? Quisiera hacer una pregunta Monseñor Claro La Biblia está dividida En dos libros ¿No? El Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Si Siempre se ha dicho Que había un solo Dios ¿Verdad? Entonces ¿Por qué en el Antiguo Testamento Hay un Dios violento Justiciero Sangriento Y luego llega uno Lleno de amor Y de benevolencia Entonces ¿Cuál es el verdadero? Bueno No son dos libros Biblia Viene de Biblios Que quiere decir Biblioteca O varios libros El Antiguo Testamento Narra El inicio Para ellos De la creación Que eso lo toman De otros textos Antiguos Y otras civilizaciones Y van contando Todo el proceso De su liberación Y cómo va creciendo La nación Entonces entra Moisés Que es el personaje Más importante Desde Abraham Isaac Y Moisés llega A hacer la ley A hacer la economía A hacer la justicia A hacer la religión Y gran parte De Imponerse En un territorio Donde hay otros pueblos Que eso lo hacía Todas las civilizaciones Es que los que mataban Violaban Mataban niños Esclavizaban gente No eran solo los judíos Eran todos los pueblos De la antigüedad Es más La esclavitud En sí Se abolió Hasta 1800 Algo En Norteamérica Y aquí en Sudamérica Entonces había muchos pueblos Que eran violentos Y muchos pueblos Que justificaban Sus cosas Con sus dioses Su religión El pueblo judío No se quedó atrás Entonces El pueblo judío Para justificar Sus batallas Y sus guerras Toman una figura De Dios bélico De Dios violento De Dios saqueador Que les patrocina Ir Bueno vaya mate a niños Y mate a mujeres Y tómese todo Y haga esto Y ya Porque esa era la justificación En ese tiempo Y no solo lo hacían Los pueblos judíos Llega Jesús Y muestra La versión original Para que entendamos Él viene a decirle Mire Esa visión De diente por diente Ojo por ojo La ley del talión Que viene de los De Babilonia De los sumerios Que la toma el pueblo egipcio Y que la toma el pueblo De Israel Esa no es el camino Esa no Esa visión De que es un Dios Terrorífico Alejado Que es vengativo Y que nos va a destruir Esa no es la visión Por eso Jesús viene A reenseñarnos Esa visión Que se había perdido Por eso es que lo llaman El profeta El amor A Jesús La mega buenas noches Hola buenas noches Bienvenido al cartel paranormal ¿Qué nos quiere comentar O preguntarle al monseñor? Tres Palacios Muy buenas noches ¿Cómo está? Un saludo para toda la mesa de trabajo Monseñor Muy buenas noches Buenas noches Habla Tres Barrera Soy camionero de Colombia Y quisiera hacerle una pregunta Monseñor A esta hora Estoy solo por la carretera Y un poco asustado ¿Cuál era la necesidad De Dios Padre Padre Jehová De enviar Un ser humano A la tierra A que le hicieran Todo el daño Que le hicieran Si me hago el temer O sea Si está bien Que los pecados Y toda esa cuestión Pero Si es tan poderoso ¿Por qué no hizo? No sé Oiga Oiga Perdonemos los pecados Y no mando a mi hijo A que lo A que lo maten En pocas palabras A la tierra Él no mandó a nadie Jesús mismo Es que creemos Que Jesús llegó aquí Y se creó No Él ya estaba hecho Estaba la Trinidad Entonces él decidió Venir A enseñarnos A mostrarnos el camino Por eso él dice Yo soy el camino La verdad y la vida Y a dar su vida Su sangre Para la salvación Lo que pasa Es que el ser humano Por sus pecados Y por todo lo que hizo Se alejó De la presencia del Señor Y Dios es justo Es que a veces Nosotros pensamos Que el perdón es olvido No Cuando usted comete Un pecado Usted tiene que corregirlo Usted tiene que rehacerlo Usted tiene que pagarlo Combinamos pecado Con salvación Entonces decimos No Dios ya me perdonen Yo ya me puedo salvar No Una cosa es la salvación Que es un regalo Que Jesús Nos da por dar su vida O sea El mismo Dios se encarna Para dar su vida Para podernos salvar Ese es un misterio Que nosotros creemos Muchos dirán No Yo no creo eso No me importa Y Es un Dios bélico Bueno En fin Es respetable Todos los pensamientos Yo no vengo acá Que me crean Sino simplemente Me preguntan Yo contesto Doy mi versión De los hechos Y Esa medida De que Él Como Dios Viene Se encarna Y paga Por todos Nuestros pecados Nos abre Las puertas Al reino De los cielos Unas puertas Que están cerradas Selladas Porque el mismo ser humano En Caín y Abel Que es una analogía Una comparación Una similitud De que el hombre Destruye al propio hombre El hombre Traiciona la voluntad de Dios Que es un plan divino Empieza a ver la injusticia A matarse los unos a los otros A cometer mucha clase De pecados Y eso nos hace Que nos alejemos Totalmente de Dios Viene Jesús Paga Por eso es tan importante El sacrificio que Él hace Que es nuevo y eterno Y eso nos redime Y nos abre las puertas Para el cielo Esa es la doctrina Que Él nos enseña En lo que nosotros creemos Antes de una pregunta Que tiene roles monseñor Acá hay una pregunta interesante En redes sociales Y dicen ¿Qué tan cierto es que Judas Pudo haber sido el diablo? Ya que fue el que entregó a Jesús En el Evangelio de San Juan Dice Es que Esos serían horas y horas De hablar de Judas Iscariote Iscariote quiere decir traidor ¿No? No es el apellido A veces pensamos que es el apellido Sí Cuando En el Evangelio de San Juan Dice Y el demonio entró en Judas Ok Puede ser literal Puede ser una metáfora Puede ser que La soberbia El orgullo O sentirse traicionado En sus En sus pretensiones políticas Se le haya nublado la mente Y decir No yo voy a entregar a este señor Porque yo quiero ya deshacerme de esto O a ver si formo la guerra Como es lo que la mayoría De los teólogos pensamos Es complejo el asunto Monseñor Monseñor Hay muchos Muchos enigmas Detrás de la figura De Jesús de Nazaret Me encanta Digamos Tratar de No sé De explicarlos De investigarlos Y hay uno Que es muy puntual El ministerio de Jesús Cuando Jesús Predicaba Este hombre Al que lo seguían Muchísimas personas Y que tenía una manera Muy hermosa De hablar Miles de personas Miles de personas Los tenía anonadados Atrapados Con su Pues con su Predica De pronto El mensaje No llegaba De alguna manera A manera De encriptación Era un mensaje Secreto Oculto Un código Porque se sabe Que Jesús Tiene una Una especie De no de pausa Sino De hueco O de vacío De la edad De niño De la edad En la que Él se pierde Cierto Al retorno De él Cuando ya llega Con su ministerio Y en el que Se ha hecho Miles de cosas Que él estuvo Visitando La comunidad De Kun Ram Que había gnósticos Alrededor de él Que incluso Fue al Tíbet Que él aprendió De otros Que sube Inglaterra Que sube La India Que vino acá Que vino a Estados Unidos Lo que pasa Es que esas teorías De que Son dos preguntas Las que me hacen La primera El tiempo Que está perdido Que es Que es lo que se sabe Que él creció En gracia Y en obediencia A su familia Que quiere decir eso Que no hay pruebas De que él haya viajado A ningún lado Después de la edad media Es que empiezan Todas las teorías Especulación Exacto Totalmente Porque no hay pruebas Se han buscado Y se ha tratado Y no hay pruebas Realmente Por mí no hay problema De que él haya viajado A ningún lado Si no hay Eso no le va a quitar No le va a poner Pero no hay Pruebas Más fehaciente De que realmente Es como Lo que se ha hablado En varios programas Que si realmente Fue casado Tuvo hijos Tuvo relaciones sexuales Con María Magdalena Por mí Que se haya enamorado De María Magdalena No tiene ningún problema Pero no hay pruebas De que lo vinculen Y eso Muchos investigadores Y ateos Y judíos Y muchos han investigado Porque es fascinante Exacto Entonces no hay pruebas De que realmente De que María Magdalena Llegó a Francia Se habla Que la que llegó Fue de María Cleofe Que es otra Entonces hay una cantidad De cosas Que se hablan Y se dicen Pero que Usted le hace El seguimiento histórico Hasta la edad media Con los carolingios Fue que empezó Todo el cuento Y que estuvo En Cachimira Y que estuvo En Inglaterra Bueno exacto Lo otro Es que Se lo explico De esta manera Con mis congregados Mis sacerdotes Nosotros nos reunimos Y hablamos De un lenguaje Mucho más profundo Más teológico Ese lenguaje Yo no lo puedo Utilizar Con la gente común Porque no me va a entender Y eso se lo dijo A los Cuando él predicaba Se lo decía A los apóstoles Si ustedes no entienden Estas cosas tan simples Menos las cosas Más avanzadas ¿Cómo? ¿Cómo hacía? Entonces su discurso Su discurso Era en analogías Fábulas Parábolas Comparaciones Porque en la mente La imaginación colectiva Era más fácil Usted vincular Como la inversión Por decirlo algo En economía Invertir un dinero Jesús Utilizar la figura De la semilla De la semilla Que el sembrador Salió a sembrar Porque en la psiquis En la mente La gente queda más Profunda Digámoslo así Y eso los griegos Lo utilizaron mucho Las fábulas Las comparaciones Las analogías Se reunía mucha gente Entonces En ese tiempo No había parlantes No había esos picos Grandes Que hay en la costa Que eso despiertan A todo el mundo ¿Qué hacían? Él les decía A los que estaban cercanos Mire, el discurso Es X, Y, Z y F Era muy concreto Usted ve en los evangelios Era muy concreto ¿Por qué? Porque si él se ponía A hablar mucho Era mucho conocimiento Que se perdía Él era muy exacto Y sintetizaba Muy bien su discurso Los que estaban alrededor Salían Y se lo decían A los otros Y después A los otros Y de esos A los otros Como un teléfono roto Digámoslo así ¿Y por eso se deformó Posteriormente Ese mismo mensaje? Lo que pasaba Es que Tiempo después Se reunían Y volvían Con los primeros A hablar del mismo mensaje Entonces no había Tanta pérdida Del mensaje Lo que pasa Es que el pueblo judío Tiene una Una tradición En que ellos Aparte que escribían Ellos todo lo guardaban En forma de frases Y de tradición oral Lo repetían Y lo repetían Hasta que se lo grababan Y se lo enseñaban A los niños Y crecían Y así sucesivamente Ese modelo Lo cogió los cristianos Por ejemplo El creo Creo en Dios Padre Eso nace Para que se transmita Esa tradición oral Que tiempo después Fue escrita Pero ahí es donde Ahí esa La Torah Por ejemplo Tiene esa ventaja Que llegaban Y se reunían Los escribas Los rabinos Y volvían A sentarse Y entre todos Hacían consenso Entre varios Para que no se perdiera Esa información Que venía de antes Eso fue lo que Los libró De enredos Ahora hay otra cosa Traducciones Interpretaciones Eso es otra cosa Eso ya a través De la iglesia Quitaron Pusieron Pero con los hallazgos Arqueológicos La esencia Teológica Y del mensaje Jesús Y lo que hizo Jesús En lo que sintetizaron Los apóstoles Y los discípulos Está en un 99.9% Por eso es que Es muy exacto Usted ve Jesús caminó Sobre las aguas Jesús fue Y sano a fulano No son discursos Grandes De una De un De que coge Y hace todo El recuento De la Torah De la Biblia No son muy Muy Pero muy profundos Y muy contundentes Aló la mega Buenas noches Aló la mega ¿Con quién hablamos? Con Javier Herrera Javier Bienvenido al cartel paranormal ¿Qué pregunta tiene Para Monseñor? Bueno Buenas noches a todos Monseñor Buenas noches Buenas noches Yo tengo una pregunta Es muy sencilla Quizás se sale Un poco de contexto Pero es de la Biblia A ver Dicen que Jesús Cuando estuvo en la tierra Revivió a varios muertos Incluso revivió A una niña Una niña Que el papá Estaba muy triste Llorando Y él le dijo ¿Por qué llora Si solo está dormida? La pregunta es Si para él La muerte Era como un sueño ¿Él por qué lloró Al ver a su amigo Lazaro muerto? Porque él Estaba muerto Ese es uno De los milagros Más impresionantes Que constató Porque es que había gente Que sufría catalepsia En ese tiempo Y no era muy Entendida Aunque los griegos Los médicos griegos Si sabían diferenciar Sobre eso Pero en el populacho Llamémoslo así No había mucha diferenciación Y por eso Después de muchos siglos A los que los enterraban Les ponían una campanita Por si se llegaba a despertar Y empezaban a A llamar la atención Entonces Entre muerto Y sueño Es un Lo que es el lenguaje bíblico Cuando por ejemplo Dicen demoniados Es una palabra muy ambigua Y muy amplia Para hablar de muchas cosas No es que simplemente Era endemoniado Tenía el chuque adentro Entonces cuando se dice Que estaba dormida Puede ser muchos significados Diferentes ¿Qué pasa? Que él tenía Una estrecha Desde niño Una estrecha Afinidad Unión Con Lázaro Y con la familia de Lázaro Cuando él llega Él ve El sufrimiento Entonces ya lleva varios días Muerto Estaba amortajado Estaba en su En su cueva Digámoslo así Gruta Con su piedra Eso Y él dice Que es para Que la gloria de Dios Se manifieste ¿Por qué? Porque muchos Creían que estaban dormidos Y simplemente Él llegó Y soplo Y pum Se levantó Pero cuando Ya una persona Está muerta Y está varios días En una Encerrado En esas En esas cuevas En esas grutas Y oliendo Horrible En proceso De descomposición Pues ya no había duda De que realmente Era un milagro Y él le dice Quiten la La piedra Entonces Marta le dice Uy no Pero como voy a hacer Si es que soy Señor da pena Lleva varios días Dice no Crean en el poder De Dios Entonces corran la piedra Trebar y escogen Porque son piedras Grandísimas Y le dice Lázaro Levántate y sal Y ese es uno de los De ahí Es cuando empieza El problema Para Jesús Porque las autoridades Empiezan a ver Que este tipo Tiene un poder Extraordinario Y un poder Que está Moviendo masas Entonces tienen miedo A que los romanos Fueran a tener Represarios Ante ellos Y los fueran Y los fueran A quitar Del poder Llora Cuando la sangre Escritura dice Lloró Es un símbolo Un signo De compasión Humano Humano Claro Claro Verdadero Dios Verdadero hombre Entonces de que Sus sentimientos Realmente Igual en el huerto De gesemán Y cuando lo van A coger Llora lágrimas Y suda lágrimas De sangre Dice la sagrada Escritura Y cuando Él ve ese dolor Y sufrimiento De sus amigos Una cosa es cuando Usted le dice Mire Tal niño Tal niña Se murió Usted dice Triste Muy triste Pero cuando Le dice Es que su primo Se murió Y usted Compartió la niñez Usted jugaba Con él Se peleaban De pronto Comían Hay un Sentimiento Y hay una conexión Familiar Entonces por más Que usted sea Fuerte Usted Siente ese dolor Aunque él sabe Que eso es un paso Es un sueño ¿Por qué? Porque se pasa A otra A otra Estado de la materia Mucho mejor Que es el reino De los cielos Pero el sufrimiento En ese momento Lo impregnó Y por eso Él lloró La mega buenas noches ¿Aló? Bueno Ahí no hay nadie En esta línea Monseñor Aquí hacen una pregunta Ayer hablábamos Algo relacionado Con esto Pero acá dice Alguien escribe Dice Monseñor Resulta que en estos días Mi hijo Está Como alborotado No entiendo El por qué Se relacionará Con lo paranormal Y por la semana santa Como hemos hablado Cuando hay semana santa Se alborotan Se mueven muchas energías También hay una cuestión De física Digámoslo así Astronómica Cuando la luna Tiene La luna El sol y la luna Tienen una afectación En la tierra Y en los seres humanos Por ejemplo Las mujeres embarazadas Cuando hay luna llena Se ponen mal Los locos Que antiguamente Los llamaban lunáticos Una palabra griega Que quiere decir Que se enloquecía Porque salía la luna Se volvía llena Y entonces Eso tenía unas Afectaciones Exacto Las personas Que han tenido cirugía Las personas Que se han roto Los huesos Saben que cuando sale La luna llena Hay Hay algún O menguante O creciente Hay algunos efectos Entonces también En los jóvenes En los niños Ahí Yo he notado No es una cuestión 100% Total Digamos Lo que es así Pero Se vuelven un poco Rebeldes Cuando hay Estos cambios Astronómicos La mega Buenas noches Daniel Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Quién habla? Miguel Desde Cali Bueno Miguel Muchas gracias ¿Qué nos quiere aportar En esta noche? Daniel Más que todo Es una pregunta Para el monseñor Quería hacerle Una pregunta Sobre El signo Que tiene La estrella De David Esto me lo hicieron Esta semana Una pregunta Que si conocía La estrella De David O de Moloc Y quisiera saber Que el monseñor Me pueda responder La diferencia Entre ellas Son muy diferentes Una es un signo Pagano Y un signo Mesopotámico De algunas culturas Antiguas La de Moloc Que era un Un espíritu Un dios Demonio Digámoslo así Entre la cultura De Mesopotamia Y la estrella De David Es la unión Del cielo Y la tierra Cuando Dios Hace la promesa Con 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 el Como es que se llama Se me olvido el nombre Con Noé Que le dice No yo ya no voy a Yo ya destruí la tierra Yo ya no lo vuelvo a destruir Entonces El triángulo Es la santísima trinidad Y es la unidad Del dios verdadero El único dios Que es el que se presenta Al pueblo judío Entonces De ahí nace Lo que es Los dos triángulos Que se fusionan Uno arriba Y uno abajo Y esa es la estrella De David Aquí en Instagram Acaba de publicar Caicedo Dice Amigos del cartel Una pregunta para el padre En la Biblia dice Que Adán y Eva Son los primeros habitantes De la tierra Pero resulta Que en la misma Biblia Dice que cuando Caín mató a Abel Su hermano Dios Lo marca Y le dice Que quien lo ve Lo despreciará Y lo reconocerá Como pecador Y se dice Que Caín Fue a la tierra De Nob Entonces mi pregunta es ¿Era o no Adán Y Eva Los primeros habitantes Del planeta? Es que eso es Bueno Eso es largo Eso es para un debate Adán En hebreo Es hombre Y Eva mujer Y Cuando el pueblo judío Está con El pueblo judío Fue presa Fue esclavo De muchos otros pueblos Entre ellos El egipcio Y Babilonia Cogen Los Ellos empiezan Ellos Salen De Egipto Sin nada Sin historia Con algunas cosas De religión Con una mezcla Porque entre ellos Se mezclaron mucho Entonces en el desierto Con Moisés Empieza a haber Una purificación Un cambio Por eso duran Cuarenta años O sea Cuatro generaciones Para que se limpie Y se organice Toda una estructura Política Económica Religiosa Y entre ellos Necesitan El génesis Génesis viene de origen Necesitamos Nuestros orígenes Entonces cogen Varios textos Que conocieron En Babilonia Que venían De los sumerios Y de otros pueblos Presumerios Y arman Digamos La historia De Adanieva Saber si Adanieva Realmente existieron No hay pruebas Pero se habla De una analogía En la cual El pueblo Israel Trata de hablar Y de comentar Que hubo un inicio De la creación Que pudo haber sido En muchas formas Por ejemplo Habla de los siete días De la creación Y la Sagrada Escritura Dice Un día para Dios Puede ser mil años Mil años para Dios Puede ser un día No podemos tomarlo Literalmente Porque a veces Nosotros tomamos Literalmente La Sagrada Escritura Y creemos que es así Por ejemplo Si Jesús te dice Es mejor Córtate la mano Sácate el ojo Que te hace pecar Que es preferible Que entres al reino De los cielos Manco y ciego Que te pierdas Él no le está diciendo Venga hermano Quítese un ojo Y quítese una mano Porque es que yo quiero Que usted sea manco Y ciego Es una metáfora Que él utilizaba Entonces Adán y Eva Pudieron ser Pudieron ser A través de modificaciones Y a través de un poco De cosas Que sería muy largo Explicar Acá Los primeros Pero también Pudo ser un grupo De gente Que había ya Desde hace tiempos Que se unieron Que cuenta el relato La desobediencia De que El hombre y la mujer Se alejaron de Dios Y ahí empezó El problema Y el sufrimiento Ya llega Caín y Abel Y que muestra La injusticia Entre El ser humano El que quiere Quitarle al otro Y el que no Y el bueno Y el malo Y el que yo voy Y lo mato Y eso trae unas consecuencias Que es el mismo proceso De todas las civilizaciones El ser humano Tiene poder Y quiere tomar Lo del otro Ah entonces Usted tiene esto Yo se lo voy a quitar No me lo va a dar Venga y nos agarramos Y nos vamos a la guerra Eso está en la historia De la humanidad Muy bien Última llamada Para el padre Porque ya viene También roles Historias de ustedes También iremos En busca de actividad Paranormal Y todo en esta noche De jueves Cinco minutos Para las diez de la noche Aló la mega Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Jonathan Cantor Jonathan Bienvenido Al cartel paranormal ¿Qué pregunta tiene Para Monseñor? No Primero que todo La mega Y Monseñor Este programa Muy bueno Muy bueno Bueno Pues yo tengo Una inquietud Sobre la Biblia Porque la Entendemos que La Biblia La hizo Pues discutir Sobre el concilio De Nicea En el concilio De Nicea Pues Fueron invitados Muchos de los apóstoles Fueron En ese entonces Más de mis 500 Solo asistieron Más o menos 300 Algo De esos Unos Pocos O sea Más o menos 200 Y pico Fueron los que aprobaron Este concilio O sea La Biblia Lo que hoy Tenemos nuestra Biblia Y el que hizo La Biblia Fue una persona Que en ese entonces Fue Constantino Que fue muy Muy Malo Pues en ese entonces Yo diría Peor que Hitler Entonces Mi pregunta es ¿No podemos No podemos Hacer otro concilio Donde podamos Ingresar Otros libros También de la filosofía Que hay muy buenos Que los Y En algún momento Los volvieron Satánicos Los que no están En la Biblia No son No son Libros santos Pero hay otros Libros que tienen Mucha sabiduría Los que llaman Los Apócrifos Los apócrifos Exacto Porque no Hacemos un nuevo concilio Donde ingresemos Esos libros Que también tienen Mucha sabiduría Esa es mi Inquietud Mire La Biblia Ya estaba Antes de Constantino En el año 60 Se reúnen Los apóstoles Y Porque ellos En Jerusalén Tienen Muchos problemas Porque De los diferentes Misiones Que se abrieron Los diferentes Apóstoles Tenían Diferentes Formas De pensar Uno Si se adaptaban A la misma Entonces Decidieron Organizar Algo Que se llaman El canon O la vara Que se mide Quiere decir La traducción Quiere decir Lo legal Para que me entienda Y ahí escogieron Trajeron El antiguo Testamento Que es el canon Judío Que los mismos Judíos Habían organizado Eso no lo organizó Los cristianos Ellos la cogieron Prestada Y le dijeron Bueno Judíos Présteme El antiguo Testamento Así como Usted me lo da Usted se hace En cargo De como lo hicieron Como fue Que Eso es problema Usted Yo lo tomo Porque a mi Me sirve De referencia Para que La historia La misión De Jesús Tenga Un sentido Más amplio Se reúnen Los apóstoles Y ellos son Los que organizan La biblia Que los libros Que conocemos Actualmente Pero siguieron Habiendo diferencias Llega Constantino En el 317 Y el que hace El Hace la parte De la institucionalización De la iglesia La fusiona Con el imperio Y en la mentalidad Del romano No es la mentalidad Del judío La mentalidad Del romano Es hacer todo Estándar De calidad Óptimo Entonces Para que se evitaran Problemas y peleas Entre uno Y los otros Se reunieron Y dijeron Yo necesito Y eso les dijo Constantino Constantino No metió la mano En que libros Venían En que libros No Eso ya venía Desde hace tiempos Lo que si les dijo Mire yo necesito Así como el imperio Oficial Tiene unas leyes Yo necesito Una biblia Que es donde está La tradición Donde está La ideología La teología Lo canónico O sea lo legal Para evitar Los problemas Yo quiero hacer Un proceso Sofisticado Donde cada uno De los romanos Porque él tenía Una mente abierta Y global Porque el cristianismo Él lo iba a volver Internacional Lo iba a extender Por todo el imperio Romano Iba a ser La religión Oficial Entonces él necesitaba Algo estándar Algo que todo mundo Dijera Esto es Entonces lo reunió Y ahí ellos decidieron Que libros Continúan Y que libros No continúan Hay muchos libros Que si son Muy interesantes Pero yo le digo Una cosa Mire la mayoría De nosotros Y se lo digo Por conciencia Y sabiendo Que es así Tienen la biblia Y una biblia Grande Esas católicas Bonita O evangélica Prostesante Como quieran En la casa Y usted entra Y sopla Y sale polvo Y está en el salmo 91 Muchos no la leen Esta es de adorno De que me protege La casa Que es muy bonita Que es letra grande O tienen biblias Pequenas Pero rara vez La leen Si no son capaces De leer El antiguo testamento Y el nuevo testamento Las cartas Los hechos De los apóstoles El apocalipsis Que es difícil De entender Otros textos Apócrifos Que son buenos Hay unos interesantes Hay unos interesantes Hay unos que Fueron sacados Porque como les dije Al principio Fueron de curiosidad No aportan nada Doctrinal Por ejemplo Hay uno que es De la infancia De Jesús Por ejemplo Que coge y mata Die chinos Y después vuelve Y los revive Pero eso fue Doscientos Trescientos años Después que crearon De otros grupos Crearon Esas copias Digámoslo así Esos manuscritos Pero que en realidad A usted no le sirve Teológicamente Y doctrinalmente No le va a aportar Entonces eso es lo que pasa Con el canon Que la iglesia Decidió desde hace Muchos siglos Donde está lo básico Ya que usted quiera Profundizar Hay muchos libros Muchos temas Edwin puede Recomendar Cualquier cantidad De libros Que hablan Del cristianismo De Jesucristo Evangelios apócrifos Libros secretos Libros gnósticos Y todo eso Para Algo que Edwin Me preguntó Jesús No hay Hallazgos Arqueológicos Y eso que yo hablé Con el curador Del rollo Del mar muerto En Jerusalén Adolfo Royman Que es el curador Él me sacó De la duda Que no hay Escritos Donde afirme Que Jesús estuvo Con los esenios Ni con Kun Ram ¿Por qué? Porque no hay textos Donde lo afirme No hay ninguna prueba Y aparte Jesús era su generis Jesús era Totalmente aparte Que lo que Los de Kun Ram Los esenios querían Los esenios eran fundamentalistas Eran de extrema derecha Por eso se separaron Dieron Esto es una porquería Esto está muy mal hecho El gobierno está corrupto Los sumos sacerdotes Escogieron de negocio La religión Nosotros nos vamos A nuestras cuevas afuera A hacer nuestro cuento aparte Y a vivir Un ascetismo O sea vivir Una disciplina De monasterio Por eso Con Jesús No hubo ningún encuentro Que muchos dicen Si estuvo un tiempo Practicó con ellos No porque Él tenía una mente Muy diferente Que no hubiera encajado Y eso fue algo Que yo hablé Con Adolfo Royman Que es el curador De los rollos Del mal muerto En Jerusalén Monseñor Andrés Tirado Agradecerle Por esta hora Que comparten Este Jueves Santo Con nosotros Por las respuestas A nuestros oyentes Y bueno Como usted dice En esta semana Muchas personas Lo quieren buscar a usted Para hablar Para ayuda espiritual Como usted dice En esta época Se alborotan más los chukis Y de pronto Alguien lo necesita urgente ¿En dónde pueden ubicarlo Monseñor? Si para cursos Sanación Liberación Progreso Prosperidad Y lo fuerte Que es la ayuda Para la brujería De esos sismos 6003445 Invitarlos El 28 de abril Va a haber una conferencia De cómo enfrentar Al titulado Cómo enfrentar Al demonio Y vencerlo De un libro Que se escribió Hace 10 años Sobre Precisamente Cómo defendernos Del mal Están cordialmente Invitados Muy bien Monseñor Muchísimas gracias Por otra noche Más con el cartel Dios los bendiga Feliz noche Y mucha oración En esta Semana Santa Ya viene Edwin Robles Para seguir abordando Misterios de la Semana Santa Traeremos historias Y también Estaremos buscando Llamadas de personas Que dicen Estar siendo atormentadas En ese lugar Desde el cual llaman 10 de la noche Dos minutos Un minuto Y regresamos Este es el cartel paranormal